Buenas, soy Du, bueno y voy a hablar de Britannia la temporada 3. Bueno, esta serie es un poco, vamos a decir, de una especie de realismo mágico porque por una parte nos cuenta el contexto histórico real, en principio de la invasión romana de Britannia, en la época del auge del imperio romano, pero también nos pone una perspectiva desde el punto de vista celta, de los pueblos celtas que vivían ahí, los druidas, y cómo el misticismo se mezcla un poco, digamos, en este contexto histórico. ¿Y por qué digo lo del realismo mágico? Porque, a ver, no vamos a ver, pues digamos, la fantasía, digamos, al uso. Eso, o sea, y pues lo que solemos ver es cosas muy abstractas, como ritos, pues cosas que se palpan en el ambiente, o sea, no son hechizos, son como cosas que en la mayoría de los casos, pues bueno, te las puedes creer o no. Si es cierto que a veces como que controlan a las personas, pero a veces no sabes si es una cosa, si es realmente magia, de dónde viene, no explican, se supone claro que ellos dicen que son de los dioses. Esta tercera temporada, además, nos meten un demonio, supuestamente, que bueno, demonio en sí, no existía la etimología cristiana, pero bueno, podríamos decir como que era un ser maligno, que está en contrapartida de los druidas, que digamos que son los druidas, son la naturaleza, lo puro, y este es, digamos, bien a corromperlo. Y supuestamente, pues se presenta físicamente, pues, como si fueran un avatar o algo así, pero nunca nos deja claro del todo si realmente lo que estamos viendo es realidad, o realmente es una cosa alucinógena. La parte histórica está muy bien, pero esta parte, digamos, como pseudomística, vamos a llamarla así, ahí no me gusta demasiado. A mí me gusta la fantasía, que se vea que es fantasía. Por poner un ejemplo, pues las leyendas artúricas, la mitología clásica, no es lo que se ve que son, dices, esto es mitología, es fantasía. Esto de no saberlo bien, que sí, que no, a mí esta serie la veo más por el contexto histórico que por el tema de la fantasía, porque por el tema de la fantasía la verdad no me gusta demasiado y además ya se nota que los personajes los van arrastrando, 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 o sea, hay personajes del principio que ya no tiene mucho sentido que salgan y los siguen poniendo, o sea, es un poco esto que llega a ser cansino. Así que bueno, es una serie que yo no la auguro mucho más, o sea, yo creo que no debería haber durado quizá, bueno, tres temporadas sí, pero la mejor fue la primera, que era así la más potente, pero luego murieron precisamente los personajes buenos y estos que quedan, pues excepto quizá el villano, pero ya se ha desdibujado mucho y ya, yo creo que ya no es lo que era, digamos, al principio. Así que bueno, nada, compartid el vídeo, darle like, suscribiros para apoyar el canal, comentadme lo que queráis aquí en Twitter y nada, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos y un saludo a todos.